Bienvenidos a esta bitácora cinematográfica donde trato un poco ir tocando diversos temas y hoy para empezar hay algo que sucede en el mes de enero que siempre está relacionado con el fin de año y es muy lógico que son los balances. Yo hice mi lista de lo mejor del año para mí, me fue difícil, fue un año donde no hubo tantas buenas películas y donde hubo algunas que por ahí eran muy similares, entonces tratando de hacer una lista lo más amplia posible tuve que elegir qué dejar afuera y qué no, tengo acá mi dispositivo tecnológico especial, mi tablet, donde tengo las 10 películas no es un orden decreciente ni un orden que vaya increyendo, no es que la 1 es la más importante o la 10 es la menos importante simplemente están numeradas así, pero les podría decir que casi seguro la 1 la hubiera puesto número 1 si hubiera tratado de establecer esto. En el puesto número 10, una película que aconsejo muchísimo y que desgraciadamente no estuvo mucho tiempo en cartel una película de los infalibles hermanos Coen, estoy hablando de Inside Llewelyn Davis, acá se llamó La Balada, un nombre común un título que poco tiene que ver con la película, con su título original pero mucho más simple de pronunciar es como una película al borde de Bob Dylan, o sea, en las primeras épocas de Bob Dylan, cuando Bob Dylan se pronunciaba como un cantante importantísimo del folk de protesta, bueno, en esos clubes, en ese ámbito ahí es donde está el protagonista de esta película y es una historia que combina de manera magistral algo que ya los Coen habían hecho en otra película que se llama Dónde estás hermano que es una historia común, una historia totalmente trivial de un personaje, en este caso sufriendo algunas peripecias muy chiquititas, pero todo esto mezclado de alguna manera muy sutilmente con la mitología griega. Una película que vale mucho la pena, es muy buena para cita la recomiendo muchísimo, tiene una fotografía hermosa, todo está bien. Vamos con el puesto número 9, este es un puesto medio tramposo, es una película que no tuvo estreno comercial en nuestro país pero que mucha gente pudo ver, Snowpiercer. Bueno, Snowpiercer cuenta esta historia la raza humana se ha extinguido de la faz de la tierra, una helada mortal, una especie de nueva edad de hielo ha aniquilado a la raza humana, pero algunos sobrevivientes se encuentran todos viviendo en un tren un tren gigantesco, un tren que tiene muchos vagones y cada vagón representa de alguna manera una cultura diferente y una clase social diferente. Cada vagón es un mundo, o sea lo interesante de la película es como, uno vive como un juego de vídeo un poco, va pasando de vagón a vagón y cada vagón tiene su propia personalidad, su propio elenco y tal. Y lo segundo es la increíble metáfora y la resolución final de la película que es casi una declaración de principios acerca del mundo en el que vivimos, lo que es el capitalismo y tal. Muy buenas escenas de acción, muy interesante, la van a poder disfrutar muchísimo. El puesto número 8, a lo mejor me hacen señas de que está un poco largo, este es el capítulo de 10 películas, a lo mejor sea un poco más largo que el resto, nada más. El puesto número 8, un documental, el único documental de la lista, Jodorowsky, Duna. Lo que se van a encontrar acá es todo el proceso de desarrollo de la película que finalmente Jodorowsky no pudo hacer y que terminó en manos de David Lynch. Van a disfrutar mucho de ver una historia de cómo una película que hubiera sido maravillosa no se va a ver nunca. Si ven el trailer van a quedar muy cebados, van a decir que increíble, no puedo creer que alguien trabaje tanto para una película que no se vio nunca. Ustedes porque no vieron esta, parece que tengo yo al lado. Pero Duna de Jodorowsky, recomendable. El puesto número 7, esto va a ser corto porque es una película que vio todo el mundo. La película más vista en la historia del cine nacional, Relatos Salvajes. Nada que agregar, nada que aclarar, todo el mundo la vio, todo el mundo que está viendo esto la vio seguramente. El puesto número 6, película de animación. La única película de animación que hay en esta lista es Lego The Movie. Cuando entendí que iba a ver una película de Lego, dije no pueden chorear tanto. Lego The Movie es la última, o sea, en la lista de choreos posibles de conceptos para una película, Lego The Movie me parecía lo más aburrido del mundo. Cuando vi Lego The Movie me voló la cabeza literalmente. Lego The Movie es una película, es el Citizen Kane de las películas animadas con ladrillos. Una gran canción, un poco manija quizás la canción, todo es asombroso, Everything is Awesome. Un tema a lo mejor un tanto invasivo a tus oídos, pero gran película. Y la participación de Will Ferrell, no quiero anticipar nada, es increíble. O sea, todo lo que pasa al final de la película vale cada segundo. El balance del señor Sebastián de Caro es demasiado extenso, por eso decidimos partirlo en dos partes. Hasta aquí la primera. La próxima en una futura bitácora.